cada nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora bienvenidos al podcast de artículo 66 en los micrófonos marlin balmaceda y wilmer benavides a continuación un listazo de los titulares que han marcado este día inicia juicio político contra el gerente del diario la prensa juan lorenzo holman familiares de los presos políticos del chipote confirman posible brote de kobe 19 y la continuidad de las torturas en la cárcel dictadura condena a ocho años de cárcel a cristiana chamorro barrios en el pulso abordamos el congelamiento de los precios de los combustibles autorizado recientemente por ortega iniciamos el podcast ahora correspondiente a este lunes 21 de marzo de 2022 las cinco del día las noticias más importantes la dictadura condenó a ocho años de prisión a la aspirante presidencial cristiana chamorro barrios por los supuestos delitos de lavado de dinero falsedad ideológica apropiación y retención indebida estos delitos habrían sido cometidos a través de la fundación violeta barrios de chamorro organización de la cual era presidenta cristiana fue condenada junto a su hermano pedro joaquín su conductor pedro vázquez y el administrador y financiero walter gómez y marcos fletes extrabajadores de la cerrada fundación inició el juicio político contra el gerente general del diario la prensa juan lorenzo holman acusado de supuesto lavado de dinero la audiencia se realizó en el interior del complejo policial conocido como el nuevo chipote donde se encuentra encarcelado desde agosto de 2021 cuando el régimen arremetió directamente contra el diario y se tomó las instalaciones del mismo el centro nicaragüense de derechos humanos calificó el proceso de farsa judicial y subrayó que el preso político de 55 años presenta un alarmante deterioro en su salud ha perdido 24 libras de peso tiene una protuberancia en el abdomen dolor en la ingle hongos en las manos y pies problemas cardíacos presión arterial y aparentes problemas de próstata los familiares de los presos políticos del nuevo chipote lograron verlos por sexta vez entre el 17 y el 19 de marzo durante la visita comprobaron que se siguen vulnerando sus derechos fundamentales además de ser sometidos a procesos judiciales arbitrarios permanecen encarcelados en condiciones completamente inhumanas escuchemos parte del comunicado leído por ana lucía álvarez hermana y sobrina de las presas políticas tamara dávila y ana margarita vigil hemos observado un deterioro general de la salud además del agravamiento de las enfermedades crónicas que algunos padecen todos presentan problemas debido a las condiciones en las que son mantenidos como hongos en la piel se exceden más y síntomas compatibles con el kobe 19 víctor hugo tinoco además presenta una parálisis facial en etapa inicial que de no ser tratada adecuadamente puede agravarse en combinación con sus otras enfermedades preexistentes el sociólogo y economista irvin larios mostró sintomatología asociada al kobe 19 desde el 8 de marzo la situación del preso político no fue informada a sus familiares y el opositor de 63 años tuvo que permanecer mal de salud y sin atención médica hasta por seis días los parientes del arios demandan que se le otorgue detención domiciliar debido a las diferentes afectaciones que padece este día la comisión interamericana de derechos humanos dio a conocer que el opositor lázaro ernesto rivas pérez detenido en 2020 fue beneficiario de medidas cautelares por encontrarse en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos la unidad nacional azul y blanco realizó este día la instalación de su nuevo consejo político para el periodo 2022-2024 los 10 miembros elegidos son parte de las distintas organizaciones que conforman el bloque opositor a su vez la unap decidió dejar los nombres de los cuatro presos políticos que integran el consejo político antes de su arresto arbitrario tamara dávila roger reyes álex hernández y josé antonio peraza el nuevo consejo político trabajará en ejercer presión nacional e internacional acompañar a la ciudadanía en las acciones contra el régimen y mantener vivas las voces de las víctimas entre otros propósitos el pulso le medimos el ritmo a la realidad el régimen de daniel ortega anunció el congelamiento de los precios de las gasolinas diésel y gas licuado por una semana más después de que los combustibles presentaran hasta ocho alzas en lo que va del año a través de un comunicado se informó que daniel ortega presidente ilegítimo instruyó al ministerio de energía y minas y al instituto nicaragüense de energía comunicar que los precios permanecerán sin variar en esta semana el documento indica que desde enero de 2021 a marzo de 2022 el precio internacional del petróleo se ha incrementado en un 107 por ciento pasando de un promedio de 52 dólares a alrededor de 107 dólares el barril las autoridades indicaron que los incrementos obedecen a causas externas con esta medida ya serían dos semanas en que los precios de las gasolinas permanecen sin variar los costos superan los 40 córdobas el litro equivalente a más de un dólar el consultor en derechos del consumidor juan carlos lópez refiere que debería presentarse el mecanismo de esta medida y adoptar otras alternativas el congelamiento es una medida específica para no incrementar de manera abrupta el precio de un producto en este caso los combustibles recordar que semanalmente hay aumentos en hostales precios y ese aumento lo que repercute en nicaragua hablando en nicaragua porque la crisis del petróleo y de energía eléctrica es a nivel mundial y sobre todo en países donde no son productores de petróleo y países que no son generadores de energía de forma abundante me explico y las bandas de precios son se golpean en pocas palabras hablemos de nicaragua si hay una hay una vertiente que a nivel mundial por los conflictos bélicos pues armados y todavía en una guerra está entre ucrania rusia y otros alguien realmente eso crea una expectativa y especulación pero se ha visto también que la burbuja ha venido ha venido disminuyendo de manera de manera generalizada pero te pero te planteo otro escenario el escenario está en que en nicaragua cuando hay aumento en los precios los combustibles de manera efectiva y de manera transversal va a haber aumento en otros productos o en otros rubros que no necesariamente solamente son los combustibles por así decirlo uno te encontrarás que eso repercute en costos de perecedero cotidianamente dos repercute en productos como granos básicos y o frutas entonces o en algunos momentos puede repercutir como por ejemplo aún alto el precio del queso porque ya ha quedado realmente alto si hay problema con el tipo de economía y el tema que no es respuesta entonces sin congelamiento de una dos o tres semanas o dos meses va va a permitir al menos un ex una oxigenación económica en la microeconomía y un poco escala en la macro pues pero muy pequeño en la macroeconomía pero sí en la microeconomía entonces si hay un respiro del consumidor no obstante la incógnita puede suceder que por cuánto tiempo va a existir ese congelamiento porque al final se ve que una medida gubernamental una política pública de aparente de apoyo a la ciudadanía pero en momentán o sea no tiene tiempo y como no tiene tiempo no puede ser una proyección económica pues o el consumidor no sabe por cuánto tiempo he planteado el escenario donde bueno congelamiento puede ser una medida alterna si ya se hizo anteriormente si tuvo un impacto si momentáneo pero no no yo no logra una respuesta específica entonces se hablaba o se ha hablado en estos días de dos escenarios uno de ellos porque el gobierno porque no se insta y pienso y creo y se puede como trabajar que el gobierno cree al menos un subsidio de los combustibles menos por dos meses después dos o tres meses con el objetivo de ir delimitando cómo va a poder este como como el subsidio puede disminuir también el costo de los combustibles que está ahí si es posible de que eso pueda tener una tendencia hasta disminuir el precio que está congelado hasta el día de hoy porque el precio congelado el día de hoy es pues todavía lesivo pues me entiende aún entonces crea un subsidio para que los costos de los combustibles los precios finales sean más baratos para el consumidor final y hablo en general porque una empresa tiene camioncitos y distribuye comida echa combustible el sector taxi el sector transporte y entre otros tienen un modelo de subsidio así como el subsidio aún de los de los buses pues de al menos de managua entonces lo que se quiere crear es un modelo subsidiario y que no solamente es el tema de los impuestos porque también se utilizan analogías de que en otros países los gobiernos están disminuyendo impuestos para no golpear a los consumidores lo que pasa es que aquí nicaragua el tema de los impuestos directamente los combustibles son cuatro y ese 6 y el formato y es y apenas se representa un 7% pues si así puede tener un impacto pero no como pudiera tenerlo un modelo de subsidio al al precio final de los combustibles se preguntarán pero el subsidio beneficia al consumidor pero crean más deuda pública interna si es cierto tenés razón pero al final hay muchos proyectos porque el gobierno mantiene como el subsidio los 150 kilos aunque sea en menor proporción pero lo mantiene y todavía pues el estado no se ha desplomado todavía se pagan las cosas del niño o sea se le da prioridad a uno que otro que otros problemas sociales que no son completos pues pero puede crear también he dicho también otra brecha para parar subsidio necesitas más recaudación fiscal y vuelvo a insistir la recaudación fiscal fiscal no sólo debe ser en que todas con más impuestos por comerte una lata de atún o todas con más por usar papel higiénico o voy a aumentarle más el precio de la eléctrica no busquemos o proponerle al estado gobierno porque hay leyes que ya le dan opciones al estado en recaudar más impuestos por ejemplo yo te voy a decir algo yo pareciera que estoy dando algo irrisorio o temas que no tienen nada que ver pero si aquí en la gente que vota basura te establece la multa te establece de cuánto son los montos lo que pasa es que en las calles pues lo que pasa es que no se aplica este tener la gente que matan a estos animalitos que hay multas para los que matan a estos animalitos aparte de que hay este cárcel pues pero eso es otro tema pues venir voy y en verdad sancionar a la gente que utiliza los caballitos los los perros o sea buscar al estado buscarle formas como recaudar más plata entre otros pues impuestos que realmente son lesivos a la sociedad y que realmente el estado pues puede pues sancionarlo en pocas palabras lo que yo vuelvo a insistir es que en esta medida hasta la economía local y nacional si creo que el tema de los combustibles podría aperturarse un debate para aplicarle un subsidio más completo más tiempo y que realmente tenga una temporada o sea un tiempo determinado y que no solamente quede en discreción de que hoy lo anunciaron o se está dando pero no sabes si eso va a dilatar dos semanas o un mes y si eso proporcionalmente puede ser correspondido para el consumidor pero nicaragua continúa pagando uno de los precios más altos en combustibles y siempre se ha dicho que las petroleras continúan con altos márgenes de ganancia si me preguntás el tema de los costos de los combustibles yo siempre he planteado desde hace años de que el tema de los combustibles nicaragua porque la forma operativa del mercado de los combustibles nicaragua es la gasolina se pone de acuerdo para realmente establecer un precio entre ellas mismas y así la competencia no hay competencia y eso hace que la fijación de precios los combustibles pues no no permita también que que el consumidor tenga mejores oportunidades pues también ese otro tema pero no lo vamos a cambiar de noche a la mañana es un tema de debate durante meses meses asamblea nacional una postura política pública el estado gobierno de cambiar la forma de de hacer negocio en ese tema pues entonces no creo que vaya a ser inmediato no sé si en realidad el gobierno no tendrá tendrá interés o hombre quisiera cambiar la matriz económica el tema de los combustibles pues pudiera hacerlo pero seguro que eso es para mucho tiempo y no es una medida inmediata por así planteártelo lo que pasa es que hablar insuficiente es como que no se hace nada o sea no sólo el gobierno tiene el poder no creas o sea tiene el poder también en otro rubro y donde te aseguro que llaman altas autoridades y decirle mira y y aquí vos me querés regular entonces por eso la solución es muy difícil yo puedo decir que es una medida que el gobierno la hace para mitigar pudiera ser más pero habría que ver como el tema de la discusión ante ante los empresarios a mí yo yo te digo sería súper interesante más allá de lo que hablamos ahorita que que te diría a un propietario de concesionario de gasolinera y que explicar y que comentara por qué aumenta los precios y cómo funciona completamente que ellos dijeran que le aumentamos porque tenemos esta esta fórmula matemática y que sea pública entonces ahí podrás decir y que todos dieran entrevistas y dijeran pero como eso no está revisado o como tal entonces en un rol bien complicado pues el gobierno se mete en eso el empresario dice que hay intervención y la gente se molesta entonces es bien complicado por eso yo te digo solución a esto es empezar a debatir el tema de manera cívica de manera propositiva con números con datos y que hay una apertura pues para abordar este este tema mediante un modelo si vos querés de diálogo pues creo que se tiene que conjugarse pues todos los escenarios para poder buscar este una alternativa política social para el país completo pues muchas gracias juan carlos para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional ahora el podcast informativo sobre nicaragua tendencias la viralidad de las redes sociales una doble tragedia ocurrió el sábado 19 de marzo dos adolescentes de 13 y 17 años fallecieron ahogados en playa la virgen ubicada en el departamento de ribas ambos eran originarios del municipio de tipitapa en managua y viajaron con los miembros de la iglesia evangélica camino feliz hacia el departamento de ribas para participar en un bautizo organizado por los pastores de ese templo de acuerdo con los testigos los jóvenes optaron por ingresar a bañarse a la playa después de haber desayunado el menor de 13 años fue arrastrado por las olas y el joven de 17 se dispuso a rescatarlo pero su esfuerzo le costó la vida y ambos perecieron aquí termina el episodio de ahora de artículo 66 continúa informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com síganos en nuestras redes sociales nos encuentra en facebook twitter e instagram y suscríbase a nuestro canal de youtube hasta la próxima la información veraz y de primera mano está ahora ahora no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país compartí y pasa la voz